es en el cine hay que publicarlo lleno de grandes actuaciones dale a la gente lo que quiere y con historias aclamadas por la crítica especial mes de hollywood este mes por cine canal so this is the story of how i met your father it was hard to live in the moment in 2022 it was always someplace else you could be someone else you could be with to a night of your friends screw being mature yes we can still make bad choices for a few more years really hard to meet someone and connect and have it feel easy Pareciera que ya está todo hecho, pero todavía hay que hacer. Hay que hacer máquinas más eficientes. Hay que hacer bollas que aprovechen la fuerza de las olas. Hay que hacer lomos de burro que iluminen ciudades. Hay que hacer más turismo alternativo. Hay que hacer valijas que te avisen que te olvidaste de algo. Hay que... ¡Ey, espere! ¡Vamos de a uno! Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Renú Alaskan, hecha para los que hacen. Para despedir Marzo, llegó Super Week a Pedidos Ya Market. Una semana con las mejores ofertas. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados de bebidas y snacks. Pedidos Ya Market. En este mundo dividido, nos quieren etiquetar de un lado o del otro. Agotador. Por eso cuando dicen, Hades no va con el café. Colazo. O Hades es solo soja. Verso. Tenemos semillas, almendras y más frutas. Porque al igual que vos, no nos dejamos etiquetar. Hades. A veces tenés que decir no. Así que cuando decís sí, significa mucho. Kinder Chocolate viene en pequeñas porciones con mucho sabor. Perfecto para cuando decís sí. Kinder Chocolate. Pequeños momentos que significan mucho. Desafiamos la nueva fórmula de Rexona 72 horas al límite. Y comprobamos su superioridad. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento Nuevo Rexona. Protección para que nada te detenga. Rexona no te abandona. ¿Qué hace a Ferrero Rocher tan especial? ¿Es la experiencia única del chocolate con avellanas? Lo que realmente hace especial a Ferrero Rocher son esos momentos que celebramos juntos. Ferrero Rocher. Momentos de oro. En Nivea creamos una receta con vitamina C y aceite de aguacate que te protege y recupera el tono natural de tus axilas. Nivea Aclarado Natural. Es una receta, no una fórmula. De Nivea. ¿Demasiadas tareas y exámenes? Mentis, activa tu mente. Mentis, recupera y mantiene la alerta mental y con ello la atención, concentración y memoria. Esto es gracias a que Mentis potencia las funciones neuronales. Esfuérzate por alcanzar tus metas. Mentis, activa tu mente. Samsung presenta Nueva Serie Galaxy Tab S8. Con todo el poder para trabajar y jugar, desde donde y cuando quieras. Edita, crea, hazlo todo sin límites. Rómpe lo establecido en trabajo y juego. Nueva Serie Galaxy Tab S8. Creer que no estás en riesgo puede ser un riesgo. El sedentarismo y la obesidad pueden poner en riesgo tu salud cardiovascular. Ante alguno de estos factores, consulta a tu médico. Una cardiospirina al día contribuye a la prevención de accidentes cardiovasculares. Ante las agresiones diarias, las manchas aumentan un 25%. Nuevo Lifactib B3 Serum Antimanchas. Con 13% de niacinamida, ácido glicólico y activos exfoliantes. Testeado por dermatólogos para reducir manchas hasta en un 71%. Vichy, número uno recomendada por dermatólogos en antiedad. La salud también está en la piel. A veces tenés que decir no. Así que cuando decís sí, significa mucho. Kinder Chocolate viene en pequeñas porciones con mucho sabor. Kinder Chocolate. Pequeños momentos que significan mucho. ¿Podemos reparar distintos tipos de daño? Aprendimos que sí. Por eso para cuidar nuestro pelo elegimos DAP. La fórmula de DAP con nutrición superior evita el 90% del daño antes de que suceda. Porque no importa cuál sea el daño, DAP lo repara. DAP, número uno en reparación del pelo dañado. En tus desayunos, Nutella combina con tostadas, combina con medialunas y con sorpresas. Y está hecha con ingredientes de la más alta calidad como avellanas y cacao. Tus desayunos combinan con Nutella. ¿Sabías que el 90% de los trabajos requieren algún tipo de competencia digital? Certifícate en NextYou y aprende marketing digital, desarrollo web, negocios y más. Adquiere los conocimientos necesarios para impulsar tu perfil profesional. El avance de las nuevas tecnologías es imparable, pero tú no te puedes quedar atrás. Empieza hoy en NextYou.com. Película original, disponible ahora. Soy Mei Lin Lee, pienso por mí misma. Y nadie se interpondrá en mi camino. Es un chiste, ¿verdad? Mei, dinos qué te pasó. Es un ligero inconveniente genético. ¡Sí! ¡No! ¡Eres suavecita! Mi vida se volvió un poco más complicada. Pero me gusta esta nueva yo. ¡No! ¿Te la puedo? ¡Grem! Rev, de Disney y Pixar. Película original, disponible ahora. Cualquier persona puede contar historias. Nosotras tenemos el poder de cambiarlas. El poder de encontrar fuerza donde antes había dudas. Tenemos que poder jerguer a nuestros ojos. Y tirar abajo estereotipos. Y encontrar nuevas fortalezas. Y sobre todo, el poder de hacer todo esto en equipo. Te invitamos a sumarte. A seguir abriendo el juego. Y crear más oportunidades. Tenemos el poder de cambiar la historia. Somos las protagonistas. Los Simpsons. Temporada 33. Disponible ahora. Exclusivo Star Plus. Ya, muy bien. Esta vez tengo que decirles. Empezaré con Jack. Lo invité a la maldita presentación aterradora del trabajo y le expliqué...